¡Hola amigos! Bienvenidos a Gato Garabato. En este nuevo video te estaremos compartiendo los 10 mejores juegos del mes de agosto del 2023. Así que si es lo que tú vienes buscando, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Gato Garabato Los mejores videojuegos para Android Mesh Arena Mesh Arena es un juego de disparos gratuito en línea de 5x5 para dispositivos móviles, desarrollado por Plarium. El juego fue lanzado en 2020 y está disponible para dispositivos Android e iOS. En Mesh Arena los jugadores controlan Mesh que son gigantes, que pueden equiparse con una variedad de armas y habilidades. Los jugadores pueden jugar en una variedad de modos de juego, incluyendo el 5x5 Deathmatch, el 2x2 Deathmatch y el Control Point. El juego cuenta con una variedad de Mesh para elegir, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Los jugadores pueden personalizar los Mesh con una variedad de skins y accesorios. Es un juego rápido y emocionante que es perfecto para los fanáticos de los juegos de disparos en línea. Rush Royale Rush Royale es un juego de defensa de torres de ritmo rápido en el que los jugadores deberán construir y mejorar sus torres para defenderse de hordas de enemigos. Aquí habrá varias rondas y en cada ronda los jugadores reciben una cierta cantidad de oro que pueden usar para comprar nuevas torres o mejorar las que ya existen. Las torres se pueden colocar en cualquier lugar del mapa y los jugadores pueden usar la mejor estrategia para crear combinaciones poderosas que pueden derrotar a los enemigos. El juego tiene una gran variedad de torres, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Algunas torres son buenas para infligir daño, mientras que otras son buenas para detener a los enemigos. Los jugadores también pueden usar hechizos para ayudar a defenderse de los enemigos. Los hechizos se pueden comprar con oro y se pueden usar para infligir daño, curar torres o ralentizar a los enemigos. Ganso, Ganso, Pato En este juego los jugadores son asignados al azar para ser un ganso o un pato. Los gansos deben trabajar juntos para completar una serie de tareas, mientras que los patos intentarán sabotear a los gansos y matarlos. El juego tiene una variedad de mapas diferentes, cada uno con sus propios desafíos únicos. Los gansos pueden completar tareas interactuando con objetos del entorno, mientras que los patos pueden sabotear tareas destruyendo objetos o matando gansos. El juego lo ganan los gansos que completan todas las tareas o los patos que matan a todos los gansos. Este juego es muy divertido y de ritmo rápido, que es perfecto para fiestas o para jugar con amigos. El juego es fácil de aprender pero difícil de dominar y hay muchas estrategias diferentes que se pueden usar para ganar. Soul Knight Soul Knight es un juego de disparos rocket lead en 2D para dispositivos móviles, desarrollado por Chili Room. El juego fue lanzado por primera vez en 2017 y desde entonces ha sido descargado más de 100 millones de veces. Los jugadores controlan a un héroe que debe luchar a través de una serie de mazmorras para poder llegar al final y derrotar al jefe. El juego cuenta con una gran variedad de armas, habilidades y elementos que los jugadores pueden usar para derrotar a los enemigos. Es un juego divertido y desafiante que es perfecto para los fanáticos de los juegos de disparos Rocket League. Es gratuito y está disponible para Android y para iOS. Arena Breakout Arena Breakout es un juego de ritmo rápido y de alta acción que se centra en el combate cuerpo a cuerpo. Los jugadores deberán elegir entre una gran variedad de armas y equipos para personalizar su estilo de juego. También cuenta con una gran variedad de modos incluyendo Deathmatch, Capturar la Bandera y Dominación. Es un juego gratuito pero ofrece compras dentro de la aplicación para artículos como cosméticos y potenciadores. El juego ha recibido críticas positivas por sus gráficos, jugabilidad y variedad de contenido. Zombie Waves Zombie Waves es un juego de disparos en primera persona en el que los jugadores deberán defender una base contra oleadas de zombies. El juego se desarrolla en un mundo post apocalíptico en el que los zombies han tomado el control de todo el mundo. Los jugadores deberán usar una gran variedad de armas y trampas para defenderse de los zombies y mantener su base a salvo. El juego cuenta con una gran variedad de modos incluyendo el modo historia, el modo multijugador y el modo de supervivencia. El modo de historia sigue a un grupo de sobrevivientes mientras intentan encontrar una manera de detener el apocalipsis zombie. Skullgirls Skullgirls es un juego de lucha en 2.5D con un sistema de combate basado en combo. Los jugadores podrán elegir entre una gran variedad de luchadores, cada uno con sus propias habilidades y movimientos especiales. El juego también cuenta con un modo de historia, así como un modo de multijugador en línea y también multijugador local. La historia de Skullgirls se centra en el Skullgirls, un artefacto místico que puede compreender cualquier deseo. El Skullgirls fue robado por Valentin, una mujer que quiere usarlo para conquistar el mundo. Una banda de luchadoras conocidas como las Skullgirls embarcan una misión para detener a Valentin y recuperar el Skullgirls. Boom Beach Boom Beach es un juego gratuito de estrategia y defensa de torres para dispositivos móviles, desarrollado por Supercell. Fue lanzado en 2014 y está disponible para móviles Android e iOS. En Boom Beach los jugadores toman el control de un comandante que debe liderar a sus tropas en una batalla contra la Guardia Oscura, un grupo de piratas que han tomado el control de una isla tropical. Los jugadores deberán construir su propia base, entrenar a sus tropas y atacar a las bases enemigas para avanzar en el juego. Dragon City Dragon City Mobile es un juego de simulación social y de cría de dragones desarrollado y publicado por Social Point. El juego fue lanzado para dispositivos Android e iOS el 28 de febrero de 2012. En este juego podrás crear y personalizar tu propia ciudad de dragones. Aquí se pueden criar dragones de diferentes elementos para crear nuevos dragones, decorar las ciudades con una variedad de objetos y elementos y luchar contra otros jugadores en batallas en línea y completar eventos y desafíos. El juego tiene más de mil dragones diferentes, cada uno con sus propias habilidades y fortalezas únicas. Los jugadores pueden recolectar dragones incubando huevos, abriendo cofres o comprándolos en la tienda del juego. Puzzle Adventure El juego Puzzle Adventure Mystery es un juego de rompecabezas de aventuras en el que los jugadores deberán resolver acertijos para avanzar en la historia. El juego está ambientado en un mundo oscuro y misterioso y los jugadores deberán usar su ingenio y habilidades de resolución de problemas para sobrevivir. El juego cuenta con una variedad de acertijos desde sencillos rompecabezas de lógica hasta acertijos más complejos que requieren que los jugadores piensen fuera de la caja. Los jugadores también pueden explorar un mundo grande y detallado que está lleno de secretos y tesoros ocultos. Es un juego muy desafiante pero gratificante y es perfecto para los jugadores que disfrutan de los juegos de rompecabezas y de las historias misteriosas. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues por favor no se olviden de dejar su like y si es la primera vez que llegan a mi canal pues por favor no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video.